¡Hola, Junior A! ¿Cómo estás hoy? Bueno, hoy es el domingo, el tuesday, el domingo, el tuesday, el frío, el frío, el frío, el sábado... No, 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 no. Hoy es el tuesday, el 15 de septiembre. Sí, y recuerda, hasta aquí tiene que estar hecha la páginas 85 y 86 del Activity Book. Hoy me van a mandar el Activity Book desde el PDF, todas las páginas en el mismo PDF, en el mismo archivo, desde las páginas 71 hasta el 86. ¿Sí? Enviar desde la página, dice en la foto pisada, 80, 71, perdón, 71 hasta la página 86. ¿Está? ¿Es clear? El Activity Book, el Activity Book. Ahora sí le llevo el Activity Book, dice, clear, all right, todas las páginas en un mismo PDF, en un mismo archivo PDF, como siempre me mandan. Hoy, algo muy, muy importante. Sí, van a comenzar a esquematizar todos los contenidos y voy a mandar algo muy importante, ¿sí? Voy a mandar algo muy importante. ¿Sí? ¿Qué voy a mandar? El sílabus final, ¿sí? El sílabus final. Tu guía de todas las palabritas, de toda la gramática y todo el vocabulario de todo el año, ¿sí? Esto se llama el sílabus final. Es como el que te dimos para rendir en el examen de medio año, pero con todos los tópicos. Lo que está tachado no entra, ¿sí? ¿Ok? Y el vocabulario. Entonces, cada vez que trabajemos sobre la esquematización, entonces, hoy voy a mandar sílabus. Vamos a trabajar con el sílabus. Vamos a necesitar un highlighter, un resaltador. ¿Sí? ¿Sí? El sílabus, el highlighter, ¿sí? Porque sí, vamos a hacer esto. ¿En qué periodo? En el periodo de esquematización. Donde vamos a practicar todos los contenidos, orar más escrito, ¿sí? Porque ya en vista al examen final. ¿Ok? Un highlighter, un resaltador. Siempre vamos a ponerlo. En el sílabus vamos a resaltar, vamos a poner la fecha, ¿sí? Y vamos a resaltar el tema, ¿sí? Con la traducción. Vamos a traducir, ¿sí? Al ladito, porque eso es lo que te va a quedar a vos para tu guía, para estudiar, para el examen final. ¿Ok? ¿Is it clear? Well, so pay attention now. Yes, pay attention now. We are going to start. Yes? Ok. So, now, I want you to tell me some names. Dictame nombres. ¿Ok? Good. Esto voy a poner acá. Esquematización. Number. Yes, number one. Hoy comenzamos con la número uno. ¿Qué vamos a esquematizar hoy? What's your name? Me. How are you? How old are you? Ok. I'm, el nombre. I'm happy, sad, angry. I'm, ten years old, eight years old. Vamos a poner aquí, eight. Ok. ¿Está? Yes, is it clear? Right. Dictame nombres. Yes, ok? Ok. Peter. Mary. Susan. One, two, three, four. Ruth. Yes. Pongo mi nombre. Repetition. Are you ready? Ok. So, pay attention now. We are going to practice. What's your name? Yes. What's your name? Hay dos formas de responder la pregunta. What's your name? I'm, el nombre. Y my name is, pa, 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 pa. Ok. Are you ready? What's your name? I'm Tom. What's your name? My name is Peter. What's your name? I'm Mary. What's your name? I'm Susan. What's your name? My name is Ruth. Is it clear? So, are you ready? So, let's go. Vas a hacer así si te sale, eh. O si no, con palas. What's your name? What's your name? I'm Mary. What's your name? My name is Ruth. What's your name? I'm Peter. What's your name? My name is Joseph. Ok. Is it clear? Right. So, this is the what's your name. Ok. So, let's go to the other one. Ok. Good, good, good. No te podés quedar mudo en la casa, eh. Tenés que hacerlo sí o sí. Ok. So, pay attention now. Ok. How old are you? I'm ten years old. I'm five years old. Ok. Ahora nos vamos a... How old are you? How old are you? ¿Cuántos años tenés? Muy bien. I'm... Years old. Ok. Is it clear? Five. Ok. Ok. Are you ready? Good. Solo me fijo en él en la edad. How old are you? How old are you? I'm five years old. How old are you? I'm ten years old. How old are you? How old are you? I'm four years old. How old are you? I'm one years old. Year old. How old are you? I'm ten years old. Ok. Are you ready? So, pay attention now. Tengo nombre y tengo edad. Dos preguntas. What's your name? How old are you? Ok. What's your name? Yes. Ok. I'm Jack. How old are you? I'm four years old. What's your name? What's your name? What's your name? I'm Jenny. How old are you? I'm ten years old. What's your name? What's your name? What's your name? I'm Mary. How old are you? I'm one year old. What's your name? What's your name? What's your name? I'm Lucas. How old are you? I'm five years old. What's your name? What's your name? What's your name? I'm Peter. How old are you? I'm ten years old. ¿Ok? Entonces ya tenemos. What's your name? How are you? How old are you? And now we are going to go to How are you? Okay How are you? How are you? How are you? Okay How are you? How are you? Okay How are you today? I'm Happy Sad Muy bien, dictame en casa Angry, excited, romantic Is it real? Vamos a practicar con los tres que aprendimos este año I'm happy, I'm sad, I'm hungry Okay So pay attention now Okay How are you? How are you? How are you? How are you? I'm Angry How are you? 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 I'm happy How are you? How are you? How are you? How are you? I'm happy Oops How are you? How are you? How are you? How are you? I'm sad How are you? How are you? How are you? How are you? I'm angry ¿Estás listo? ¿Estás listo? Vos me preguntás en casa, ¿cómo estás? Y yo te pongo esto, dale, come on. Question. I'm happy. I'm sad. I'm happy. I'm sad. Now I make you the question. How are you? You answer. Vos respondes en casa, come on. Answer. How are you? How are you? How are you? Right. Well done. Well done. Excellent. How are you? Right. How are you? Right. Well done. Okay. Una vez que están todos los temas oral, ahora nos vamos a ir a buscar estos temas en el sílabos. Prepara tu highlighter, please. Acordate que siempre tenemos que hacer subrayar, poner fecha en el sílabos y la traducción. Tres temas tenemos que buscar. What's your name? How are you? How old are you? What's your name? Está en el puesto one. How old are you? En el puesto two. Y how are you? En el puesto three. Free. Vamos a subrayarlo, a los tres, subrayarlos. Vamos a poner la fecha, quince del nueve, quince del nueve, quince del nueve, quince del nueve en el margen y la traducción. ¿Ves? Subrayamos. Highlights. ¿Qué quiere decir? Que esos tres temas practicamos el quince del nueve, el quince del nueve, el quince del nueve. ¿Yes? Y ahora ponemos la traducción al lado. ¿Cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tenés? Esto es la ayuda para papás y niños. ¿Y cómo estás? Así. ¿Yes? Entonces, fecha. Subrayamos los tres contents que practicamos hoy, que esquematizamos, y traducción al lado. ¿This is clear? Una vez que hicimos esto. ¿Yes? Finish this. Nos vamos a ir a trabajar. Hoy no en el cuadernillo. Hoy no. ¿Sí? Hoy no. Hoy vamos a hacer una actividad que te va a mandar la teacher. Especialmente. Lo que vamos a hacer de tarea en casa, que va a estar en la fotopizarra, es escribir los números del uno al diez, ocho veces cada numerito. One, 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 one. Two. Two, 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 two. O sea, hacer repeticiones. ¿Sí? Y también los colores y los juguetes. ¿Ok? Repetimos. Colores, juguetes y números del uno al diez. Eso va a ser la tarea que vas a tener en casa, en tu cuadernito. ¿Ok? ¿Y si es clear? Ahora vamos a esto rapidito. ¿Yes? Vamos a poner la fecha. Put the date. Ahí el esquemalización número ya está. Vamos a poner la fecha, the date, año name. Y vamos a hacer este trabajito que vos ya lo habías hecho, pero lo hacemos, ¿sí? Hacemos uno similar de nuevo, porque es para practicar estos temas. En la primera línea, vamos a escribir todo, hello, hello, hello. En la segunda, vamos a escribir la question, what's your name? What's your name? What's your name? What's your name? Cuando terminamos toda la línea de hello, pasamos a la de what's your name. When we finish what's your name, vamos a pasar a I'm. Vamos a escribir, I'm Molly, I'm Tom, I'm Sue, I'm Mike, I'm Helen, I'm Eric. Yes? Ok. Esto te tiene que llevar unos diez minutos. Vamos a pasar al siguiente. Ask and answer. Pregunto y respondo. ¿Qué vamos a preguntar? How are you? Y vamos a responder, I'm happy, sad o angry. Yes? En la primera línea, vamos a preguntar, how are you? 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 I'm con respecto a la carita de al lado. I'm happy. I'm sad. I'm sad. Ahí tienes la guía. I'm angry. I'm happy. I'm sad. Otros diez minutitos, cinco minutitos rapiditos es más corto. And the last, y por último, how old are you? Y vamos a responder, en cada uno, en cada, aquí, en esta parte van a estar las questions. How old are you? How old are you? How old are you? Cuando termino toda la lista de how old are you, voy a responder. I'm ten years old. I'm six years old. I'm five years old. I'm two years old. I'm three years old. Tengo la guía. Ahora, por eso pide la teacher que hagamos las repetitions de los números para acordarnos cómo se escribe cada número, ¿sí? Is it clear? No ocho arreglones, sino ocho veces, ¿ok? Una vez terminado esto, lo vas a guardar y yo ya te lo voy a pedir, ¿ok? Is it clear? Good. So pay attention now. Pay attention now. Entonces, queda la tarea, ¿sí? The homework. Yes. Pages. Me tenés que mandar, enviar el activity book, que ya he hecho de los otros días, desde la página 71 hasta la página 86. Todas las páginas en un mismo PDF. Yes. Ok. ¿Y qué vamos a hacer? Vas a hacer esta copia a la par de la clase. Yo te la dejo, pero vos tenés que hacerla a la par de la clase, como te explicó la teacher. Entonces, haces una parte que te lleva diez minutos, el B te lleva cinco minutos y el C te lleva unos cinco o ocho minutos. Máximo diez minutos. Porque estos ejercicios, cuando lo hacemos acá, lo hacemos con cronometrado. Ponemos los minutos y suena una alarma, que te tiene que decir que todos los alumnos terminen, ¿está? Indica que todos los alumnos terminan, ¿está? Así que atención, en tu casa vas a ponerte vos tu propia alarma con el celular de mamá, le decís que te ponga. Igualmente, seguramente vos ya lo sabes poner. Is it clear? Well. So. ¿Cómo queda hacer repeticiones de los números del uno al ten? Los colores, red, blue, yellow. Y los choice. Ocho veces. No ocho arreglones, ¿ok? Solamente eso te dejo de tarea. Y esta copia es a la par de la video-class. Ok. Muah, muah, muah. See you next class. Bye, bye. Bye.